El presidente Donald Trump se convirtió el miércoles en el primer mandatario en la historia de Estados Unidos en enfrentar dos juicios políticos. La Cámara de Representantes votó el miércoles 232 a 197 en favor del proceso tras acusarlo de incitar a la insurrección en relación al violento asalto de la semana pasada contra el Capitolio Federal. Elementos armados de la Guardia Nacional resguardaron el Capitolio el miércoles, tanto al interior como en el exterior. La votación se realizó apenas una semana después de que violentos simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio, alentados por los llamados del presidente a luchar con todo contra los resultados electorales. Los disturbios llevaron a reconsiderar su postura a algunos republicanos. Diez de ellos se distanciaron de Trump y se unieron a los demócratas, que afirmaron que el presidente debía rendir cuentas y advirtieron de un claro peligro en caso de que el Congreso no tomara medidas antes de la investidura del demócrata Joe Biden el 20 de enero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo referencias a Abraham Lincoln y a la Biblia al rogarles a los legisladores a cumplir su juramento y defender la constitución de todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos, dijo Rosalba Ruiz, Associated Press.